Si todos me vinieran a ver Si mi autoestima fuera mejor Creo que lo podría resolver Si todos me vinieran a ver Tan solo pasaba por acá Mi cara sí quería pasar El día no fue como esperé Como esperé Hablemos Hablemos de lo que pasó Huevo de la peatonal Solo me miro un maniquí Habrá rachas mejores Si todos me vinieran a ver Hablemos de lo que pasó 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 Gracias por ver el video.